Bueno, pues buenas tardes. Ya veis, estamos aquí con José Antonio Adel, quienes no lo conozcáis. Bueno, él en principio es nacido en Tamarite y hace muchos años que vive en Binefar. Es licenciada en Historia Contemporánea, ¿verdad? Y bueno, pues ha sido profesor en varios pueblos, después en el Instituto de Manzón también has estado y tiene muchas facetas. Ha sido muy deportista, después escritor y nos va a hacer una presentación. En este caso tiene muchísimos libros que ha escrito con temática aragonesa. Debes tener entre 40 o 50 libros, por ahí debe estar la media. En este caso nos va a presentar una novela que se llama La Dama de Huara, que está basada en una leyenda que ya nos contará, pero realmente yo creo que la mayoría de estos pueblos de la redolada lo habréis oído nombrar todos y es una leyenda muy bonita que siempre hemos oído contar. Y bueno, ahora reflejada en lo que es en la novela esta, pues creo que nos va a encantar. Así que, pues bueno, José Antonio, empiezas cuando quieras y encantado de que estés aquí. Un aplauso para él por parte de todos. Bueno, muchas gracias por esa presentación, Fernando. Encantado de estar aquí en Colungo, en un día tan significativo además, porque mañana son las fiestas de la Virgen del Pilar. Y bueno, Colungo es la patrona, es la patrona también de los aragoneses y de muchos lugares del mundo. Con lo cual, esta charla tenía que haberse dado el año pasado, justamente en estas fechas. Y como sabéis, se tuvo que suspender porque, pues hubo pandemia y aquí en esta zona, pues afectó a bastantes personas. Con lo cual, por un año después, que podamos tener por lo menos las banderas y una serie de actividades que son seguras, pues yo creo que también es para dar gracias a la Virgen del Pilar y que el año que viene podamos ya hacer una fiesta totalmente normalizada. En el agradecimiento a Fernando por sus palabras, también a José María Cabrero, que bueno, estaba cerrando, me ha dicho la colegial, pero que él va a estar, tenía que hablar y decía, pues yo hablaré al final. Con lo cual, al Mose le dejamos que termine el acto. Y también a Javier, que aunque está ahí grabando, verdad, pues también ha sido uno de los impulsores de que se pueda llevar adelante esta charla. Bueno, y hecha esta presentación, pues empezamos. Si te quieres sentar también ahí y así, eso, muy bien. Bueno, nos quitamos la mascarilla porque estamos al aire libre y para hablar estáis a distancia, el protocolo, y luego también para que no se resienda tanto la voz y luego guardamos la distancia. Además, esto es exterior. Luego me la vuelvo a poner el momento que termine de hablar. Quiero comentar una anécdota de Colungo, ya que estamos en fiestas hace 40 años y mejor si hace tiempo que soy mayor ya, y entonces hacía aletismo, como bien ha dicho Fernando, hasta fui campeón de Aragón de Cross. Y recuerdo que entonces en el diario del Aragón, que entonces se llamaba Nueva España, pues ponía fiestas de Colungo y no sé, era el día antes de la Virgen de Vida, ponía a las 4 de la tarde, no, a las 6 de la tarde, carra pedestre. Y yo con varios aletas hemos dicho, oye, vamos a Colungo, que hace una carrera y corremos en Colungo. Pues yo nunca he corrido en Colungo, que es raro que hagan carra en Colungo. Porque no sé, la litera, bajo cincamo, por ahí hay mucha afición en las carras, más hay mucho nivel en esas carreras. Hasta que llegamos aquí y hablamos con la comisión de fiestas, nos dicen, no, dices, es que lo hemos puesto por llena en el programa, pero normalmente aquí no tenemos carrera. Dicen, pero bueno, ya que estáis, ya correréis. Dicen, pero ¿dónde vais a correr aquí en el pueblo? Claro, las calles estaban como ahora. Total, que corrimos en la carretera. Y pues era una silla y otra silla. Claro, entonces no pasaba vehículo cada hora, como mucho. Y pues era una silla arriba a trabajo. Y bajábamos por un lado, dimos 10 kilómetros, o sea, fueron 40 vueltas aquellas dos sillas. Y el problema era que se puso, no sé, a un concejal en una silla y dice, oye, ¿qué no me pongo ahí? Que a veces va a venir un coche y me mata. Y entonces el concejal viene, al fin, otro señor, se puso allí. Bueno, la verdad que luego actuó, creo, la rondalla de la Almunia-San Juan. Ahora vienen los de mi pueblo. Yo realmente nací en Tamerita y yo en Binéfar, creo que ahora vienen los de Binéfar, ¿no? O sea, me decía Fernando. Pero bueno, ahí queda esa anécdota. Y ya que veo la escuela, también recuerdo que aquí estuve dando una charla de educación infantil, pues hará unos 30 años. Y hasta aún recuerdo también un año para Santa Eulalia, que también estuve aquí, que repartí unas sardinas, creo, día de la fiesta de Santa Eulalia, por la tarde, que hacía un frío que pelaba, pero en esta plaza también había el protagonismo de Santa Eulalia de Barcelona, de esta fiesta que también es patrona de Columbo. Bueno, pues hecha esta introducción, vamos a comenzar. Voy a hablar solamente de la dama de Guara, porque la charla dura una hora, entonces esta presentación ya lleva un año, entonces, claro, voy a hacer, como se titulaba el título, veis que es historias de amor en Aragón y presentación de la novela. Entonces hay una parte que va a ser historias de amor, que eso era otro libro que teníamos, que está agotado, y luego, al final, último cuarto de hora, pues presentaremos, hablaremos de la leyenda y presentaremos la novela. Como decía Fernando, pues sí, la verdad que son muchos libros, son unos 40 libros, algunos de ellos escritos con Cereno García, que por cierto he conocido a otro autor vinculado a Columbo, también con dos novelas, y eso es importante, cuando alguien escribe un libro, pues es importante, porque es difícil. Primero hay que leer mucho, y luego, pues, toda esa fase creativa, no todo el mundo es capaz de concluir una novela, y aquí me estaba comentando, la verdad que tenía dos novelas publicadas, bueno, pues enhorabuena, y ahora por la tercera. Bien, pues, el agradecimiento, aquí tenéis a los tres bien guapos, ¿no?, que están ahí, ¿no?, en la foto. Bueno, quería agradecerles lo he hecho antes, donde está el Mosen, está también Javier y Fernando, son un poco los que han colaborado también en que esta charla se hiciera adelante. Antes de nada, es que, revisando mi documentación, pues veía cosas de hemeroteca de Colungo, y hay alguna cosa interesante, y se comunican de Barbastro que en una curva muy cerrada, claro, esto de los atropellos, mirá que pasaban antes pocos coches, ¿eh?, dice, de Huesca a Monzón, fue arrollado por la camioneta de transportes de Enrique a la Casa de Colungo, conducida por el mismo el ciclista Antonio Solano de Monzón, jornada de 20 años. Bueno, ahí el de Colungo atropella al de Monzón, pero aquí va a ser al revés. En la carretera de Barcagua a Colungo, a un kilómetro de este último pueblo, ha sido atropellado el vecino de Colungo, Roque Cazcarra Mata, que montaba una bicicleta por el vecino de Coscojuela de Fantoma, Miguel Blasco. El herido, este murió, ¿eh?, o sea, que la cosa acabó mal, como veis. Esto fue, estamos hablando de antes de la Guerra Civil, que a lo mejor alguno aún recuerda alguno de estos hechos, ¿no? Más cosas de Colungo, dice, ¿no ocurrían cosas en Colungo? Bueno, se ocurrían en aquellos años. En el monte fue hallado muerto el vecino de Colungo, Antonio Sánchez, 76 años, viudo, labrador, un ataque cardíaco. Y esto robaron estanco. Cuando había estanco aquí, dice, un sujeto que ha desaparecido de Colungo, a quien se busca activamente, penetró de noche en el estanco dicho pueblo, robando 215 pesetas, que ya era dinero, y varios efectos del comercio. O sea, que a mí es que pasaban cosas en el pueblo. Bueno, también la construcción que se iba anunciando de una carretera a Voltaña. Dice, duerme en el sueño de los justos. Ya siquiera se terminara el trozo de Colungo a Salinas, para ponerse en comunicación con toda la montaña. Y aquí también, pues, historias de amor. Don Francisco Terren, culto maestro de Adahuesca. Ha sido pedida a la mano de la competente maestra de Colungo, doña María Echevarría. O sea, que aquí se enamoraron el maestro de Adahuesca con la maestra de Colungo. Bueno, aquí está don José María, bienvenido. Luego al final te haremos hablar. Bueno, más cosas. Mirad, en el año 15, ha sido adjudicada la subasta de las obras de la carretera de Voltaña a Guaso, de la de Colungo a Naval al contratista anterior Valle. Es decir, que es la época en que empezaron a construirse las carreteras. También aquí habla de que gracias a la gestión de Luis Fatas, diputado a Cortes por Voltaña, dice, se ha subastado el primer trozo de la carretera de Voltaña a Colungo. Claro, el tema de las comunicaciones era importante. Bien, aquí, otro dice, bueno, me pongo a la habla de los lectores del diario, dice, porque reina en este pueblo y su comarca, dice, hay hechos cuya narración merece ocupar un hueco en el periódico. Desgraciadamente, es tranquilo andar de la vida. El día 23, un grave accidente ocurrió a Dionisio Albás, vecino de este pueblo. Le costó la vida y pudo haber habido posteriormente muchas víctimas, sino porque realmente, esto fue un desastre, ¿eh? Sobre las 6 de la tarde, el citado día, en un carro de su propiedad, subía de la huerta Dionisio con sus hijos pequeños, con una mujer y su criado. Una tormenta con su cortejo de truenos, agua y bien turacanado, hizo que las caballerías del carro se lanzaran en precipitada carrera. A tanto correr, que amo y criados, se hubieron obligados a bajar del carro para intentar sujetarlas. Pero con tan mala fortuna que en un movimiento quedó prensado Dionisio entre el carro y la pared. O sea, cuando se dice, hay tormentas, esto no pasaba antes. No, ¿qué pasaba antes? Había tormentas y riadas y también gente que moría. Bueno, vacante de cirugía menor en Colungo, con su agregado asque. Bueno, se refiere a un médico, le llaman así. Es decir, pero anuncia que hay una vacante en Colungo para el médico que venga a llevar Colungo y asque. Que luego también anuncian a veces practicante. Y el practicante tiene que también saber aceitar barbas, tiene que ejercer de barbero. Entonces los ayuntamientos convocan también esas plazas. Bueno, esta es una carta de Colungo. Ya estamos en otro siglo. Bueno, aquí es que llega el obispo, el obispo de Lérida, porque estos pueblos entonces eran de la diócesis de Lérida. Y aquí, bueno, va explicando. El día 23 salió de Radiquero, luego llegó al Quézar. Ayer 24 pasó a Asque, pueblecillo situado a un kilómetro de esta. Bueno, entonces va explicando por todos los pueblos donde ha pasado el señor obispo, cuando hacía la visita pastoral. Realmente en estos pueblos pues le recibía, con toque de campanas, bueno, en fin, era toda una fiesta cuando llegaba el señor obispo. Hay en Panzano, que se ve que es un pueblo también que ya es de La Hoya, está en el municipio de Casbas. Siempre cuenta la anécdota, y no sería real o no, que ahí cuenta ir al obispo de Huesca. Y siempre cuenta la anécdota de que hicieron una pancarta que ponía, los vecinos de Panzano saludan a su obispo y la pusieron en la entrada. Pero el que hizo la pancarta, cuando hizo Los vecinos de Panzano, no cabía ahí. Entonces puso, no, saludan al obispo. ¿Qué leyó la gente? Los vecinos de Panzano saludan a su obispo. Todo por no poner una rayita, eh, mira que una rayita, eh, en la escritura lo importante que es. Bueno, y vamos ahora en este apartado de historias de amor, como he dicho, luego al final hablaremos un poquito de la novela. Bueno, pues empezamos con el amor en coplas, jotas y canciones, eh. Hemos en José María Cabro, además, que canta muy bien las jotas, pues seguro que algunas de estas también las sabrán. Dice, amores tengo en Benasque, amores tengo en San Juan, amores tengo en Chistén y los más firmes en Plan. Un arriero que iba de pueblo en pueblo. Venimos de Senegüe, recuerdos traigo de allí, yo quise a una montañesa, pero ya no me quiso a mí. A veces amores no correspondidos en el Alto Gallego. O por la comarca central, por Fuentes se va a Roden y de Roden a Mediana. Allí me enamoré yo, Medianica fue la chanza. Y cosas que pasaban, a veces un chico o una chica podía enamorarse, había rivalidades entre polos, pero también, como hemos visto antes, el maestro de Ada Huesca con la maestra de Colungo. Pues a veces, ¿qué ocurría? Que uno podía enamorarse de una chica pero no ser correspondido. O viceversa. Dice, tengo una novia en Pozán que la quiero y no me la dan. Y tengo un tracastillazo de lo que me la dan y no la quiero. O sea, que a veces, amores no correspondidos. En el Alto del Pirineo soñé que la nieve ardía y por soñar imposible soñé que tú... Toma, que viene aquí de matrícula esto, eh. Sisto Celorrio de Calatayud compone una copla que dice, al matrimonio y al baño procura entrar de repente, porque el que lo piensa mucho le da frío y no se mete. Dice, no compres mula danzó, ni te cases en Canfrán. Ten cuidado con los de Viescas, mira que te fastidiarán. Hombre, deja un poquito mal a los pueblos, esto lo sacaría alguno de jaca, eh. Bueno, y hay sitios, aquí tenemos alberuela de la Liena, pero en los monegros está alberuela de tubo. Dice, si quieres vivir a gusto, te casas en alberuela, vestirás con calzón corto y alpargata miñonera. Hombre, toda cosa era. En la lueza no era exactamente igual. Si te casas en la lueza, cómprate burra y ramal. Si te casas en sábado, el lunes a espartar. Es decir, que antes no había viaje de novios, eh. Antes, el lunes tú tiras a coger esparto, que es lo que hace aquí la gente en este pueblo. Si te casas en calanda, ya puedes amanar cuerda. Si te casas en sábado, el lunes irás por leña. Si en Almudébar te casas, serás mujer de fortuna. Irás por agua a la balsa, caballo de una burra. Otra cosa era, eh. Normalmente ir a buscar agua siempre era una tarea que la hacía la mujer. Y claro, de tener una burra, tener que ir andando, la cosa cambiaba. Esto es la balsa buena de candasnos. Si te casas en candasnos, serás mujer de fortuna. No te faltará el pan blanco sin tener finca ninguna. Esto es Teruén. Si te casas en Villel, no te faltarán melones, pepinos y calabazas, tomates y pimentones, porque por allí pasa el río Turia. O si te casas en Sarrión, serás mujer de regalo. Irás por agua a la balsa con anagarillas de palo. Otra cosa era. O Arguisal, esto es alto gallego. Ahí el apodo de los de Arguisal es picarazas. Ahí tenéis una, una garza. Dice, no te cases en Arguisal, que es pueblo de muchos sotos. Que se crían las picarazas y te picaran los ojos. O Bello. Bello es un pueblo de la laguna de Gallo, canta y pasó como en plan, como con los solterones. Mirad, en Aragón, ¿qué ha ocurrido en los pueblos? Pues hubo una época, sobre todo las chicas empezaron a marchar, muchas a servir la ciudad. Agüesca, Zaragoza, Barcelona. En todos los pueblos quedaron muchos chicos jóvenes que realmente eran la mano de obra, los que mantenían muchas de las casas. Eso se llama en la montaña los tiones. Por ejemplo, Bello era uno de los pueblos donde había muchísimos tiones. Y cuando una chica no se casaba y ya se quedaba solterona que decían, le decían, si te quieres casar, vete a Bello. Si allí no te casas, me juego el cuello. Como diciendo, allí seguro que te puedes casar porque podrás elegir. También Portero él decía, yo no me caso en el pobo, tampoco en escorihuela, que me ha dicho una de cedrillas, que la que no corre vuela. O si te casas en Gallur, no te faltarán melones, pepinos y calabazas y en las medias es garrones. Pues tendrás que ir a buscarlo, no te lo van a traer a casa. Quedabas advertida. Bueno, cosas entre los pueblos, las rivalidades. Esto también se podría decir de otros muchos pueblos de Aragón. En Olva está la comarca Ucudar-Jabalambri. Y bueno, yo me recorrió todos los pueblos de Aragón, todos los municipios. Pues recuerdo cuando llegué a Olva por primera vez, pues claro, vi como en todos los pueblos, hombres, mujeres. Y mujeres pues altas, bajas, rubias, moras, como en todos los pueblos. Y dije, pues menuda copla que me habían dicho en el pueblo vecino. Y esta era la copla. Eres tuerto, cojo y manco. Y te casabas en Olva. Y te volviste atrás. ¿Cómo sería la novia? Eh, pobres chicas de Olva, ¿no? Eran tan guapas como los otros pueblos. Ya veis que mala uva los pueblos, ¿no? De Olva es Pertegaz, el famoso modisto que ha fallecido cuando nuestra reina Leticia se casó. El traje de novias lo hizo Pertegaz. Bueno, también dice a las chicas, le dicen, cásate en un pueblo que esté bien comunicado, por si acaso. No te cases en Agüero, ni en Fuencalderas, ni en Biel. Cásate niña en Murillo, que verás pasar el tren. O también no te cases en Viescas, ni Tabubal, ni Saques. Cásate en Samianigo, que verás pasar el tren. Y algunos le echaban un poco de cara. Si quieres que nos casemos, ha de ser con una condición. Que he de seguir con la novia, que tengo en Bujaraloz. Qué cara, ¿no? Y también coplas de mujeres y hombres. De Alcañiz, ni conejo ni perdiz. Y si puede ser, ni marido ni mujer. Esto lo decían los de Calanda. Bueno, y también se decía, sobre todo en las tierras que limitan con Navarra, y dice, de Navarra ni mujer ni tronada. Hombre, es un poco injusto, porque las navarras son muy trabajadoras. Son mujeres, ¿verdad? Pero bueno, ahí quedo. O también en Navarra decían, de Aragón, ni hembra ni varón. O sea, que bueno, quedaba un poco compensado. Aunque siempre ha habido buena relación entre aragoneses y navarros, ¿cómo no? Vamos ahora con coplas de mujeres. Sabiñán, la comarca de Calatayud. Sabiñán es muy pequeño, está rodeado de flores. Y a la entrada hay chicas guapas, a la salida mejores. O Alto Gallego. A Oros Alto voy por Coles. A Oros Bajo por Acerga. A Gabín voy por Amores. Y a Iésero por Doncellas. Ahí tenemos tres pueblos. Algunos de ellos ya con escasa población. No busques novia en Fuentes, ni te cases en Rodén. Ten cuidado con los de Mediana, que te jibarán los tres. Estos son los de Fuentes de Ebro. Lo escribieron. Es parecido cuatro pueblecitos a lo de Huesca. No vayas por trigo a Cuarte, ni por vino a Banaríes, ni busques mujer en Guerrios, que te penará después. Yo estaba en Guerrios dando charlas, gente muy agradable. Como sabe tanto, ¿eh? En Egea hay buenas chicas. En Tauste están las mejores. En Gallurla están Alcualicas. Y en Borja, como unos soles. ¿Quién compuso la copla? ¿Los de dónde? Los de Borja, está claro, ¿no? Si quieres mentir en Tauste, en boca de mujeres, pregúntales si cortejan o por los años que tienen, porque nunca te dirán la verdad. Tauste, ahí tenéis la iglesia mudéjar preciosa. Escatrón. Escatrón. Así como en todos los pueblos de Aragón se celebra Santágueda, pues bueno, Escatrón la Cerebra especialmente. Tres días de fiesta, porque su patrona con la ronda, con los panes benditos, el baile en las cintas. Y Cerrí Diez, ¿y qué chicas más guapas se crían Escatrón? Un lugar tan costerudo. ¿Y ellas qué derechas son? Morilla. Morilla es un pueblecito donde nace San Balandrán, el pueblecito del Somontano, de vuestra comarca, en el municipio de Irche. Mirad qué copla más demoledora a las chicas de Morilla. ¿Vale más que te den un golpe en la rodilla que tener relaciones con las chicas de Morilla? Hombre, pobres chicas, ¿no? Hayan aprovechado la rima. Las Pedrosas. En Las Pedrosas es un pueblecito cuando sales de Huesca, hacia Egea, pues te encuentras, el pueblo de Zaragoza, los dos pueblos, Las Pedrosas. Las Pedrosas, el pueblo de las hermosas. Hombre, las chicas se ponían contentas, pero el final es demoledor. Las Pedrosas, el pueblo de las hermosas. De las mulas, no de las mozas. Bueno, mira, en La Almolda dicen que las chicas de La Almolda tenían fama de ser muy guapas. Casi todas, ¿eh? Igual que las de Columbo, ¿eh? O sea, dejarlo claro. Y claro, todos los chicos de Castejón, de Peñalba, de Bujaraloz querían festejar con las chicas de La Almolda. Y las chicas de estos pueblos ya estaban hartas que sus chicos se fueran a festejar con las de La Almolda. Y cuando llegó Santa Quiteria, patrona de La Almolda, dijeron, pues mira, te vamos a pagar un dinero al rondador para que las dejes bien mal paradas, que queden bien humilladas las chicas de La Almolda. Y esta fue la copla que les cantó. Las chicas de La Almolda cuando se van a dormir se dejan el culo al aire para apagar el candil. Claro, la copla realmente era humillante. Entonces las chicas de La Almolda cogieron al rondador por banda y le dijeron, como no lo arregles, tú no sales vivo de aquí hoy. Y entonces el rondador tuvo que improvisar la siguiente copla. En El Pueblo de La Almolda hay cinco cosas de gran fama. Las botejas, el ternasco, el buen pino y las tortainas. Y las chicas más bonitas que se crían en España, pues los forasteros vienen todos a buscarlas. Hombre, esto era otra cosa. Aquí por lo menos quedaron un poquito mejor. Los ojos como la miel, los higos como la alma. Ya se ve por lo dulce que eres mañica de fraga. Bueno, vamos a meternos con los hombres, ¿verdad? Pues si no, las mujeres dirán, ya vale. También hay parado. En Arcos de Salinas presumen de buenos mozos, pero llegando a Quintas, todos son o no mancos o cojos. No quería ir a la mili ninguno. En Peralta de la Sal se crían los buenos mozos. En San Esteban los valientes y en Binéfar, los mocosos. Ahí quedamos mal. En el pueblo de Hortilla no pueden llevar calzón por falta de pantorrilla. Dice que eran bajitos, ¿qué se le va a hacer? En las riberas del Zinca se crían los chicos altos. En el pueblo de Benasque, pequeñitos pero guapos. Y esta copla, me la comentó una señora en un pueblo, y yo no sé si es una alabanza al hombre o un desprecio. A ver, ¿qué opináis? Cuando me pongo a alabar al hombre de mi cariño, lo comparo con el cerdo, que no tiene desperdicio. ¿Qué pensáis? Mal, no, eso de compararte con el cerdo. Pero ojo, por otro lado, según dice esta señora, del cerdo se aprovecha todo. Puede tener un segundo punto, ¿eh? Puede tener un segundo punto. Mirad, este era en un pueblo que había uno que era muy creído. Se pensaba que era el más guapo del mundo. Y se pensaba que todas las chicas del pueblo suspiraban por él. Normalmente en la ronda a los chicos no se les suele cantar coplas. Bueno, ahora sí, pero antes no. Normalmente eran las mujeres, ¿no? Pero ese año ya estaban tan hartas las mozas de este tan creído que le cantaron a copla. Y desde luego la retahila es impresionante. Tú eres escuchinizao, es mangamazos y feo, es tripacuencos y vago, a patatatusto y zaborrero. O sea, después de semejante retahila, te supone que se le bajarían los humos. Bueno, algunos, esto del noviazgo, algunos se van muy deprisa, ¿eh? Cuentan Fonz que había un párroco que ya estaba un poco cansado de que tenía que casar a muchas parejas deprisa y corriendo. Pues Mosen, si puede ser cuanto antes. Y claro, Mosen estaba ya un poco harto. Y se ve que un día llegó una pareja porque se querían casar también deprisa. Y bueno, el Mosen cogió, dice, a ver, nombre de la chica. Oliva. La Virgen de la Oliva se ve que está en Navarra. El Mosen se la queda mirando y dice, rellena, ¿verdad? Ya sospechaba por donde iba la cosa, ¿no? Sin embargo, algunos, oye, dejaban pasar el tiempo y que no había forma, que no había forma. La chica diciéndole, bueno, ¿nos casamos o qué? Y yo le decía, quince años de relaciones si ya quieres que nos casemos. No me seas tan exigente que estas cosas requieren tiempo. O sea, el hombre tiene que pensárselo, ¿no? Bien, a veces también se habla de los oficios la mujer del pastor, la mujer del herrero. Dice, me casé con un pastor pensando de gananciar. Se murieron las ovellas y me quedé con el animal. Y eso con los pastores no suele ser buena gente, hay que reconocer que son buena gente. Pero, curiosamente, no sé qué vida la haría llevar a este pastor a aquella mujer que dice que cuando murió el pastor le puso un epitafio en el cementerio el que decía aquí yace el nombre del pastor que no diremos, punto. Él ya descansa, yo también. Y aún dice, aún dicen, yo esto ya no lo sé, aún dice que añadió luego debajo una frase que decía, recibe lo señor con la misma alegría con la que yo te lo mando. Por un lado dices, bueno, sí, puede ser que tenga, pero vamos, lo analizas y yo no sé qué quería decir con esta intención, ¿no? Que piro por. Pues sí. Bueno, un género es la J de Ronda y dice, no me extraña que las tancas un espejo tan grande, que las bellezas que copias son tantas que apenas caben. O es tu cara blanca nieve como la calle en el Moncayo y tus ojos dos luceros como las flores de mayo. O en los montes de Canfranc me acordé de ti, Salero, porque me faltó la sal cuando estuve de... A ver, si la sabéis, está más difícil. Cuando estuve de ranchero, de ranchero. Bueno, en el Tajo Las Olivas fue donde te conocí. Si cogerías con garbo o que hasta me cogiste a mí. Bueno, la copla alusiva, este es un pintor de la batalla de obispo con José Gárate. Hace 100 años, este pintor, era muy famoso entonces, pinta sobre todo cuadros costumbristas. Ya veis, ya empiezan a ser el chico la chica y los dos empiezan un poco a reírse de ellos. Bueno, también dice, cuando te ronde esta noche, échame una clavellina, pero procura que sea sin maceta, aprenda mía. A veces hartaban de oírlos rondar y iba de todo allí. Bueno, más escenas costumbristas, ¿verdad? Y vamos a otro apartado que es la búsqueda del amor y todo ha cambiado mucho y cuando ya los padres te enteras ya igual ya están viviendo juntos. Pero antes todo llevaba a su protocolo, ¿eh? Primero, para que el matrimonio se pudiera celebrar, los padres tenían que autorizar, autorizar esa boda. Y si no la autorizaban, pues se arriesgaban los contrayentes a que los desheredasen o que no tuvieran, es decir, que algún caso había. Con lo cual era importante. Se llamaba el ajuste. Había que hacer un ajuste. Entonces era el momento en que, bueno, no solamente era el contrato entre hombre y mujer, sino que también ¿qué pone aquí cada uno? Bueno, pues vamos ahora a este apartado de la búsqueda del amor. La fuente solía ser un lugar donde se encontraban chicos y chicas y donde se podía hablar porque todo estaba más controlado y no estaba bien visto que un chico y una chica, si no eran todavía novios, pues que estuvieran juntos. E incluso a veces cuando ya eran novios, pues siempre ponían el hermano, la novia, el primo, es decir, que tampoco les dejaban estar mucho tiempo juntos. Bueno, aquí tenemos alguna otra escena. En la Fresneda, en la Matarraña, está la Fonte de los Casamens. La fuente de los Casamens porque muchas parejas del pueblo allí se conocieron, allí se enamoraron. Más escenas costumbristas de mujeres yendo a buscar agua a la fuente. Romerías también donde se conocían a los jóvenes. Incluso tenemos el santo más casamentero, San Antonio de Padua, 13 de junio. Pero también hay advocaciones de la Virgen. Por ejemplo, en Guayente, las chicas del Valle, en Patúes, iban a la Virgen y decían, Virgen de Guayén, apañame el casamén, tan si me conven como si no me conven. O sea, tú procura que me case. En la petición que le hacían la Virgen de Guayente. Y en Chalamera no tiene desperdicio. Esto es lo que me dijo una señora del pueblo, una abuela, me dijo que así le pedían a la Virgen tener un buen matrimonio. Virgen de Chalamera, tres cosas te pido. Salud, dinero y un buen marido. Que no fume tabaco, que no beba vino, que no vaya con otra si no es conmigo. Oye, dice que da buen resultado, ¿eh? Bueno, en la Virgen de Monlora, esto es, creo que es diócesis de Jaca, me parece, ¿no, Monsensi? Vale, pues ahí hay una ermita, bueno, es un santuario, ¿no? Y mirad, aquí hay una imagen de San Benito. Y no es que sea muy casamentero, pero esta imagen lo es. Y ahí van, imaginaos, las chicas que van, esto es el tacón del zapato. Pues si me jodan, si van chicas a pedirle porque tienen que poner ahí el tacón y dar tres vueltas, tres vueltecitas y luego una jaculatoria que dice, San Benito bendito, a Dios te lo pido, dame un buen novio y mejor marido. Bueno, esto es, vamos a, ahí tenéis San Benito y esto ya, os estaba grabando a Aragón Televisión que estuvimos allí y recuerdo que esta chica que era de la tele pues lo hizo, ¿no? Bueno, también la enramada, en los pueblos se hacían enramadas las chicas especialmente para la Pascua. Y bueno, y las rondas que hemos mencionado dice, no canto porque bien canto ni canto por tu valía que canto por farinoso que tienes en la vacía. Bueno, entonces sacabas sobre todos los monegros farinosos. O también, antes en los pueblos, imagino aquí en esta plaza cuando se hacía el baile y yo recuerdo esa etapa no de Colungo pero sí de mi zona de la litera donde pues bueno, el chico cuando llegaba era problema para el chico para las chicas, tenías que sacar a bailar y te podían decir que bailaba o te daban calabaza. Y había algunas chicas que eran muy calabaceras, parece que les gustaba dar calabaza, casi esperaban al Príncipe Azul. Y había una frase para que te daba calabaza, si me diste calabaza me la comí con pan tierno, mejor quiero calabaza que una mujer sin gobierno. Bueno, también había una chica en un pueblo que se creía Miss Universo. Ella se pensaba que todos los mozos suspiraban por ella. y la verdad que estaban ya los mozos más que hartos, estaban calabazas en el baile y bueno, unos andares por la calle tal que los mozos aquel año pues también hablaron con el rondador y también la copla que le cayó demoledora, eh. Asómate a la ventana cara de sartén roñosa que eres más fea que un perro y te tienes por hermosa. Este supone que le bajarían los hilos, eh. Bueno, vamos con el noviazgo. En la puerta del corral festeja a Juan con su novia. Cuando lo haga en la cocina se puede hablar de boda. Para que lo haga en la cocina entre a casa ya con los padres ya tiene que haber pasado lo que se llama el ajuste. Vamos a ver el ajuste o petición de mano. Normalmente lo que se hacía era eh... iban, si eran del mismo pueblo los padres de la novia acompañaban a la novia al revés. Eh... los padres del novio lo acompañaban y se iba a casa de la novia. Y entonces allí se les invitaba pues un poco jamón, un vino y allí ya pues si estaban de acuerdo decían pues bueno pues ya hablaremos con el Mosen para las amonestaciones. Eh... Era un momento complicado pero imaginaos que los padres del novio no podían acompañarle porque el novio imaginaos que ya con Lungo hubiera venido uno de Teruel entonces los padres no van a venir a hacer la petición de mano. Entonces casi tiene que ir el solo y si el mozo encima no tiene facilidad de palabras un poco tímido menudo problema. Y entonces surge una figura que es el aponderador. Es un personaje que viene finge que es de su pueblo que es amigo suyo y que lo trae y es para ayudarle en... un poco en ese momento, ¿no? Bueno, pues hay una expresión en Araón que dice Países al aponderador de Burriales que de tanto aponderar deshizo la boda. ¿Qué hizo este hombre? Pues claro eh... los padres con toda la buena voluntad de la novia pues le sacaron allí un poco de jamón el vino, unas pastas y empezaron a hablar la chica se iba a casar y se iba a ir a vivir encima al pueblo del novio con lo cual los padres quieren saber esta mujer ¿dónde va a ir? ¿a este hombre qué tendrá allá? Bueno, pues el novio que era un poco tímido empezó bueno, pues tengo allí en el pueblo una casica el que estaba al lado el aponderador que se presentó como un amigo de él dice como una casica un gran palacio bueno, tengo allí un huertecico como un huertecico grandes extensiones de terreno es decir lo que decía el novio el otro lo magnificaba entonces claro estaba tan metido el aponderador que hubo un momento que el novio con mucha humildad dice lo único que tengo que hacer es una advertencia que tengo un defecto que soy algo corto de vista corto de vista ciego del tos no ves tres en un burro dice País es el aponderador de Burriales que de tanto aponderar deshizo la boda aquí también en Betorz me contaron un ajuste muy curioso hay alguien de Betorz por aquí de Betorz el Mosé también lleva Betorz ¿no? bueno, pues el ajuste de Betorz dice que el padre este era muy adelantado le decía a su hija mira, hija mía cásate con quien quieras ahí me da igual que sea rico que pobre lo único que trae me un mozo fuerte porque ya me canso hay mucha faena y yo ya me hago mayor oye, sobre todo que sea un mozo fuerte oye, pero que me da igual aunque sea pobre quien quieras pero fuerte y claro, el amor no entiende de todo esto la chica se enamoró de un chico que bueno cuando llegó a casa el padre ya vio el planteamiento pues de fuerte nada el chaval ya lo vio bueno cuando entró y el día de la justa además pues lo primero que se tenía algo de reuma ya se puso la mano así cuando se sentó luego le sacaron un poco jamón y se ve que tenía la dentadura fatal tuvo que sacar una navajeta para cortárselo y también para leer unos papeles de las cosas que aportaba pues también la cortó de vista y también tuvo que poner las gafas la respuesta del padre fue demoledora calendario de carne ojos de cajeta y dientes de navajeta no te casarás con a mi amoceta o sea que la respuesta como veis bien pues ese fue el ajuste de Betors yo os puedo contar otro de Belverde Zinca que este ocurrió yo estuve allí de maestro hace unos 40 años y recuerdo que lo contaban aún este fue también curioso aquí ya no fue ajuste aquí ya era ya era la primera amonestación entonces a una chica de Albalate que se casaba con un chico de Belverde dos pueblos que están muy cerquita y la madre pues claro como la hija si va a ir a vivir a Belverde dice bueno pues antes de hacer la boda que se casaría en Albalate la comida en Fraga dice pero bueno dice quiero hacer una comida con los de la casa y los de la casa también del novio es decir unas 15 personas pues los hermanos los padres los abuelos antes de que la hija marchara de casa entonces la madre ese día quiso coger la mejor vajilla que tenía y era una vajilla que había pasado de padre se decía que venía del palacio solferino y es verdad que eran unos bordados con tejido con hilo de oro la vajilla tenía había de plata alguna tenía hasta incrustaciones de oro de un gran valor dice pues no la he sacado nunca pero no era mi hija hoy la sacaré y ahí por los pláticos lo mismo es decir era los vasos bueno claro los de Belverde cuando llegaron impresionados de ver todo aquello y lo que pasa en estas comidas pues que empezaron a empezó la comida y luego viene pues un poco de vermut después viene el vino blanco después el vino tinto después vamos a brindar con champán después viene una copita después claro entonces el ambiente se sube entonces el novio estaba todo eufórico y se dio cuenta que sentado como estaba que tenía la bragueta bajada pues caray se la subió pero al subírsela cogió el mantel sin darse cuenta claro la celebración siguió y a media tarde empezaron a levantarse el novio se levanta eufórico arrastra todo el mantel y empieza a caer pues imaginaros toda la vajilla por el suelo todo medio roto después imaginar el panorama la madre echa una furia la madre la novia la novia no se ve donde ponerse bueno los parientes del novio pensaron aquí se acabó la boda ya suerte que el padre de la novia era un hombre de mucho templo y buen humor y supo capear la situación se puso de pie y dijo tranquilos todos se miró al novio y dijo pero que sea la última vez que esa bragueta nos crea problemas y bueno con ese toque de humor parece que la cosa se solucionó bien ahí tenéis ya el día de la boda bueno pues antes los pueblos estamos viendo trajes de boda de muchos pueblos del Pirineo en el Vidal Mayor aparece una boda la techumbre la catedral de Teruel dice casar en tu lugar y si puede ser en tu calle y mejor en la puerta aunque sea con una tuerta esto es un exceso porque antes los pueblos que ocurría que la mayor parte de la gente se casaban a veces casi entre muchos muchos apellidos se ve que están repetidos la saciedad porque efectivamente bueno ahí la iglesia no permite me parece algunos primos pero hasta algún grado pero a veces había dispensas y muchas veces en los pueblos hoy día esa endogamia ya no existe y los mozos mozas se casan también con con otros lugares aquí estamos viendo más boda mira esta es de Alkezar y vamos a acabar esta parte hablando de bueno pues una vez los novios ya se han casado de alguna manera también lo que querían que hubiera una familia unos hijos ¿no? si a veces los hijos no llegaban pues bueno pues a veces se iba a las piedras fecundantes antes se creía antes pues claro hoy día hay centros de fertilidad pero antes todo esto no existía entonces iban por ejemplo en Belías hay una que se llama Peña Mujer entonces dice que ahí las recién casadas lo primero que hacían era irse allí y tocaban con la levantar la camisa y tocar tres veces con la tripa alguna dice que bajaba a modo tobogán yo eso lo veo muy complicado porque si veis ahí digo se hubiera matado pero bueno tocando en tres puntos distintos dice que sí que la que hacía eso se quedaba embarazada bueno había que hacer algo más pero que eso también ayudaba entonces bueno se llama Peña Mujer entonces había muchos lugares donde había rituales de este tipo bueno al cabo del tiempo pues algunas parejas siguen juntas otros se han podido separar otros ha quedado viudo uno pero estos dos Miguelera y Marieta no son los de la foto esta foto está hecha en un pueblo terueli y no corresponde a estos personajes que voy a hablar la Sierra Astronaz es un pueblo que pertenece a Santa Eulalia de Gallego está entre Hierve y Santa Eulalia hoy no vive nadie entonces Migueler y Marieta vivían la Sierra Astronaz fueron los dos últimos habitantes y justamente no tuvieron hijos Migueler era el prototipo de la abundancia él incluso decía que bueno que con el huertecito con la leña que bajaba a vender todas las semanas a Hierve con el tocinico unos cordericos que tenían y unas gallinas que para qué querían más le dicen que no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita pues es lo que aplicaba a él bueno pues una semana como lo hacía habitualmente bajó a Hierve a vender la leña y cuando marchaba su mujer le dijo Migueler el mes que viene tenemos una boda en Huesca vete a comprar una chaqueta nueva que la que tiene está ya muy gastada Migueler vendió la leña se fue allí a una sastrería había chaquetas ya hechas se llevó una la puso encima de de la mula la colocó allí y ya pues se fue a la taberna una vez a la semana que bajaba a socializar un poco entonces no había ni televisión ni redes sociales pero aquel día era verano bebió un poco más de la cuenta y cuando subía al pueblo entre caliente que iba por fuera del calor que hacía y caliente por dentro de los efectos del vino un poco mareado la mula que ya conocía el recorrido hacia la Sierra Estronad iba adelante en un momento Migueler dice ahí va una chaqueta nueva se encontró en el suelo y se la puso le iba perfecta se adelantó la dejó encima la mula al cabo de un rato dice ahí va otra chaqueta nueva oye dos chaquetas que suerte tengo la puso encima la mula pues aquel día Migueler se encontró una docena de chaquetas se sentía el hombre más feliz del mundo cuando encontró la número 3 y se me dijo tampoco hay que ser tan apariencioso para qué quiero tanta la tiro por el río abajo cuando llegó al pueblo la mula había llegado y su mujer Marieta miraba desde el balcón y entonces leía el grito ¡eh Marieta! ¿has visto que te he mandado la mula con una docena de chaquetas? dice la mula sí que ha llegado pero chaquetas no le he visto ninguna ¿qué había pasado? la chaqueta nueva que se compró Migueler Nayerve se la encontró 12 veces a número 13 fue por el río para abajo Migueler otro tipo de la abundancia una señora en un pueblo nos dijo el día que te cases tendrás buen día y entre buenos y malos toda la vida que resume un poco ¿verdad? lo que es la vida del matrimonio bueno y del que no está casado pues también y ya el apartado último vamos a contar dos historias de amor la tercera va a ser la dama de Guara o me habría que contar la más universal que la de los amantes de Teruel ¿no? la de Isabel y Diego el año 2017 justamente coincidía un aniversario importante porque fue en 1217 cuando ocurrieron estos hechos Diego no era Diego de Marcilla era el segundo de la familia de los Marcilla con lo cual él no iba a ser el heredero Isabel sí era la heredera cuando fue a pedir la mano el padre le dijo no tú si no tienes nada no te casas con mi hija pero le dio un plazo de cinco años para que pudiera ir la guerra acordaros que en 1212 batalla de Muret es la época perdón batalla de las navas de Tolosa luego vendrá en 1213 batalla de Muret donde muere el rey Pedro II y luego vendrá el reinado de Jaime I pues en ese periodo cuentan que él sí fue a servir al rey Pedro y claro cuando uno servía batallando al lado del rey entonces luego les compensaba pues dándoles tierras castillos etc pues lo cierto es que marchó pero no se supo nada de él entonces claro iban a cumplir los cinco años el padre cumple la promesa pero le dijo bueno si no vuelve te voy a casar con el señor de Albarracín uno de los azagra un señor mayor claro ya era joven pero claro por obedecer a su padre pues no había sabido nada más de Diego pues se casaron el mismo día que se casaban cuando tocaban las campanas dice que Diego entraba por una de las puertas ahí tenéis la torre mudéja la de San Martín entraba a Teruel preguntó por quien tocaba las campanas dice se está casando Isabel a galope tendido pero ya no pudo hacer nada por la noche el señor de azagra salió un momento entonces él entró a saludar a Isabel y ahí se reprocharon uno al otro porque se había casado él porque no había señales de vida y le pidió un beso ella no lo quiso dar porque era mujer casada entonces Diego dice que cayó muerto de amor al día siguiente cuando lo llevaban a enterrar dice que una mujer se acercó a darle un beso y que después de darle el beso también quedó muerta dice que al marido no le importó que los enterraran juntos y lo cierto es que todo esto aparece escrito en un documento que se encontró junto a las dos momias cuando vais a Teruel veis el mausoleo de los amantes que lo tenemos aquí bueno esto son las momias y ahí veis lo que ponía ya hacen los celebrados amantes de Teruel 1217 1212 cuando empieza el tema 1217 cuando ocurren los hechos bueno y esto es el mausoleo de Juan de Ábalos bueno y ahora os voy a contar otra y la tercera ya será la de la dama de Guara un libro que escribimos con celedores se llama historias de amor en Aragón se presentó en muchos pueblos y uno fue en Luesia esta historia es actual bueno esto ocurría hace unos 12 años es curioso porque esta señora nos dijo que quería contarnos su historia de amor y no desvelaremos su nombre claro pero sí que nos dijo que podíamos contarla porque nos parece curiosa bueno pues era una chica joven de Luesia que con 15 años empezó a festejar con uno de Tauste él subía a verla los domingos pero en aquella época claro los padres trasladaron a Barcelona entonces no había whatsapps ni móviles y esa relación se perdió ella se casó en Barcelona y tuvo dos hijos los hijos también se casaron tuvieron nietos y su marido murió ella no sé si nos dijo con 56, 57 años pues se dio cuenta que todavía tenía la casa en Luesia que los nietos ya empezaban a ser un poco mayorcitos allá no la necesitaban tanto y pensó bueno mira yo me puedo venir de Semana Santa al Pilar a Luesia y el invierno y bajar a Barcelona y eso hizo entonces pues se fue a Luesia primero en tren y luego al llegar a Zaragoza un autobús que pasa por Luesia y ahí viene la historia curiosa cuando llegó a Luesia allí le estaba esperando aquel mozo con el que había festejado cuando tenía 15 años que había seguido soltero nos contó que se había casado con él y que era muy feliz es como si el amor hubiera tenido una segunda oportunidad y nos pareció curiosa esa historia de amor de Luesia bueno que disfrutéis del amor cada uno no tiene solamente el amor de chico o chica pues también personas que han entregado su vida a causas importantes ¿no? bueno y vamos ya para acabar los últimos 10 minutos a la novela y luego que cierre el acto el Mosel ¿vale? bueno vamos a explicar brevemente ahora este final como he dicho por qué se hizo la dama de Guara ahí tenemos una imagen de Alkezar y esta fue la presentación que se hizo la presentación oficial que se hizo el año pasado en el mes de septiembre en Alkezar bueno pues ahí estamos el alcalde Mariano la presidenta también de la asociación San Nicostrato del Moselillo bueno pues lógicamente es un pueblo que está entre los más bonitos de España y tiene pues unos paisajes importantes pero bueno también ya que mañana la Virgen del Pilar Columbo también está muy presente en la novela no debemos olvidarlo ¿eh? también bueno no aparece la ermita de la Virgen de Dulcis porque no existía cuando en ese siglo el siglo XII que es cuando son los años de la novela siglo XI, XII bien Columbo mirad capítulo 9 Cueva del Río Vero octubre de 1063 es decir en el capítulo 9 los hechos ocurren la Cueva del Río Vero que donde aparece también Columbo está cerca de Columbo otra vez Cueva del Río Vero y capítulo 21 proximidades de Columbo realmente habla de una carrasca no es la de Lecina aquí también creo que hay una carrasca la de Miguel se llama ¿no? hay una también importante y el olivo tristo olivo carrasca que tienes de todo bueno pues también como veis Columbo está muy presente de todas las aldeas han acudido dos o tres hombres la reunión de esta mañana junto a una carrasca conocida por su tamaño cerca de Columbo hasta ya han llegado mozárabes de Vierge a Viego a Da Huesca Alveruela Radiquero San Pelegrín Asque Buera Huerta y Columbo es decir que son los pueblos que va a tener protagonismo en la novela en la toma de Alquésar por los cristianos pese a que eso está ocupado por los musulmanes entonces los que van a tener protagonismo son estos pueblos Asque también aparece Asque que pertenece a vuestro municipio en los pocos días que quedan hasta la noche elegida ambos se esconden en Asque aquí está hablando el protagonista Rodrigo en la vivienda donde fue acogido el joven allí practican con sus espadas Rodrigo queda admirado del manejo del arma de parte de Biascut Biascut es un monje del monasterio de San Cucufat en Lecina y este hombre ha sido guerrero pero llega un momento en que él un poco se arrepiente de la vida que ha llevado y se hace monje entonces ya veréis que luego Rodrigo le pide por favor a un siendo monje que colabore en la toma de Alquézar finalmente la base lo permite y a partir de aquí va a ser bueno esto es un personaje creado de ficción pero es curioso porque veréis que lleva un montón de pueblos se parece a Amos en Cabrero porque el hombre va de un pueblo a otro casi no llega para decir las misas bueno es un personaje que así aparece en el final Biascut se llama Biascut es velastuto el único pueblo que lo tiene por patrón en Aragón es Campo y era un personaje que bueno en la edad media aparece en el monasterio de Tabernas bien este de la habilidad del combate de Buera que en la vez le informa del plan de ataque el monje le realiza algunas correcciones sobre lo previsto que el joven acepta y mandan que sean comunicadas Alfonso Alfonso es un poco en Alquésar uno de los cristianos bueno hay uno en Alquésar y otro en Buera pues entre ellos sobre todo en el de Alquésar y también en el de Buera Alfonso es el de Buera entonces es como el comes es decir es una especie de como alcalde es decir pero claro pensad que está ocupado por los musulmanes entonces los cristianos como se organizan pues generalmente una autoridad que es el que se llama el comes bien esto es unas fotos que hice el pasado verano pues por ejemplo Columbo visto desde Aske y ahí veis pues que ya que Columbo está muy presente en la novela este gato me parece que lo he visto yo otra vez estaba hace un año verdad pero me ha parecido verlo hoy de nuevo no además debe ser manso porque ha venido bueno es un pueblo precioso la verdad que las calles lo único que para entrar con el coche nada imposible tengo que dar marcha atrás dos veces digo tengo que sacarme el carnet otra vez no he sido capaz de llegar aquí bueno aquí tenemos verdad bueno y esto curiosamente en la iglesia son curiosas las marcas de cantero que tenemos que hay unas cuantas eh fijaros estos son los que estudias se llaman gliptografía aquí tenemos más bueno la iglesia impresionante esos escudos nobiliarios y otra vez el gato este es otro bien feliz está ahí bueno el lugar que estamos de día bueno y también Aske la iglesia de Santa Colomba también tiene su belleza Aske bueno mira yo había hecho hasta ese momento en cuanto a novela pues seis novelas empecé en el 2008 cada dos años he ido subiendo alguna o sea esta es la set y ahora ya ha salido otra que es la del bandolero cucaracha que he hecho con celedonio ¿a quién está dedicada la novela? al que cerraros por haber conservado el legado patrimonial de los antepasados y conseguir convertir la villa en unos pueblos mauritos de España pero también la gente ahí está en los de Columbo del entorno de Guara y tierras del Somontano por su tenacidad para vencer dificultades y mantener villas lugares y aldeas en un entorno natural privilegiado y ahora digo cuando vienes a Columbo no es lo mismo que hace 40 años Columbo ni mucho menos o sea el turismo también ha ayudado y ha transformado estos pueblos y antes la vida no era fácil yo recuerdo que un señor comentaba que cuando le preguntaban a una persona mayor del pueblo dice ¿antes aquí de qué vivía la gente? la respuesta del hombre era demoledora decía ¿aquí de no gastar? es decir no teníamos un duro es decir ahorrar mucho de eso vivíamos ¿no? aquí hay personas de cierta edad que seguro podrán dar fe de esa época ¿por qué la dama de Guara? decir ¿no me voy a ser la dama del Vero? o la dama bueno con la dama de Guara porque yo creo que engloba un poquito más a toda esta zona ¿no? y aquí está un poco el argumento de la novela ¿no? bueno pues 1063 Alodia y Rodrigo dos jóvenes de Buera cansean su matrimonio pero el gobernador de Alquezar Jalaz ha quedado prendado de la joven y ordena que sea llevada a la fortaleza bueno vamos a ir explicándolo ¿en qué periodo histórico se ubica todo esto? porque es novela histórica tiene una parte histórica aunque en el tiempo es poco tiempo que transcurre son dos años realmente la novela ¿eh? pero es novela histórica así que tiene unos datos que son históricos y luego también hay una parte más que es ficticia entonces al final lo explica todo el rey Ramiro es nuestro primer rey aragonés ¿eh? cuando muere el rey Sancho el Mayor de Navarra entonces lo divide entre sus cuatro hijos a Ramiro le tocará un reino muy pequeñito vinculado al río Aragón que es lo que sería la jacetania alto gallego esa zona y a Gonzalo otro hermano le toca a Sobrabe Rivagorza entonces para que nos hagamos una idea cuando muera porque muere asesinado su hermano Gonzalo de Ramiro se ha también nombrado rey de Sobrabe Rivagorza ese primitivo reino de Aragón ya veis lo que era Aragón aquí tenemos el reino de León el reino de León que luego se unirá al condado de Castilla entonces todo surge en el primitivo reino de Asturias León luego se une también con Castilla y la reconquista que irá bajando el reino de Pamplona que era importante sobre todo en la época de Sancho III luego ya estará más limitado los distintos condados está el condado de Barcelona pero aquí hay varios condados el condado de Urgel también por ejemplo el condado de Besalú el condado de Ampurias el condado del Pallars y como veis pues es Aragón y lo demás ¿qué son? pues son taifas es decir ya no existe ni el Emirato ni luego el Califato de Córdoba reinos de taifas y hay una taifa importante que es la de Zaragoza pero el rey taifa de Zaragoza está enfrentado con su hermano el de Lérida y ahí va a haber problemas también entre ellos bueno Loarre Loarre se empieza a construir en la época de Sancho el Mayor y se concluye en la época del rey Ramiro aquí vemos en ese periodo Aragón pasaría de ser condado muy vinculado al reino de Navarra a ser reino con Ramiro I poco a poco vamos viendo como la reconquista irá avanzando ¿verdad? hacia el sur y Alquézar va a quedar justo en el límite entonces vamos a tener aquí un problema Barbastro concretamente pertenece a la taifa de Lérida Graus es de la taifa de Zaragoza y vamos a ver que sobre todo Ramiro cree que Graus en ese avance sobre todo por el Zinca tierras de la Sera y Zinca es la idea que tiene el rey Ramiro pues hay que conquistar Graus y ahí es donde morirá el rey Ramiro el intento de la conquista de Graus previamente el rey Gonzalo muere en 1043 aquí está el lugar donde murió y dicen que es posible sepulcro de Gonzalo que está en San Vitoriano a partir de ahí va a reinar un joven Sancho Ramírez 21 años muy joven después de Graus y Sancho Ramírez pues su reinado va a ser muy largo primero va a ir a Roma para que el papa reconozca el reino de Aragón que es importante bueno ahí el lugar donde dice que murió el rey Ramiro en Graus ahí lo tenemos esto fue en el mes de mayo como veis ahí y justamente 1063 es cuando empezará a reinar su hijo Sancho Ramírez cuando van a atacar los musulmanes las tropas cristianas superiores entonces ya el rey Ramiro se había ya preparado para el combate aunque estaba totalmente protegido pero dice que un soldado musulmán llamado Sadada se disfraza conoce la lengua de los cristianos se disfraza de cristiano entra en el campamento y entonces lo que hace es que el único estilo le podía atacar al rey en el ojo le clava una lanza en el ojo unos días después muere el rey Ramiro el Cid un joven Cid también estuvo luchando en Graus pero ahí apoyando a las tropas del Muqtadir que es el rey Taifa de Zaragoza bueno esto es muy complicado ¿verdad? pero para que veamos un poco pues aquí tenemos Ramiro I le sucederá a Sancho Ramírez y a Sancho Ramírez le sucederá Pedro I que reinará en 1994 y en 1994 ya veis que el rey Sancho Ramírez pues van a ser bastantes años bien 30 años ahí viene la cruzada de Barbastro el mismo Papa también Inocencio III apoya esta cruzada y finalmente se va a conquistar Barbastro es cierto que parece que los cristianos cometen pues muchos excesos lo veréis también en la novela esto es el sitio de Barbastro pero durará muy poco al año siguiente las tropas del Muqtadir de nuevo reconquistarán Barbastro estos son todavía lienzos que han aparecido de la muralla del Barbastro musulmán que era una de las ciudades importantes la famosa Barbitania ¿de dónde se sabe todo esto? pues un tal Ibn Hayan narra los hechos que acaecieron y bueno Antonio Vito Arteta es que los publica yo opino humildemente que la conquista de Alquézar se tuvo que producir justamente después de la conquista de Barbastro aunque oficialmente se señala en 1068 pero iba a ser muy difícil que se conquistara Alquézar estando sitiado Barbastro posiblemente la conquista de Alquézar sería unos años antes del 1068 bueno como veis todavía quedan muros de la época musulmana y bueno hoy es la colegiata pero que es impresionante el lugar y antes ahí lo que había era un castillo una fortaleza gobernada por los musulmanes y después años después se construiría ahí la actual colegial esto es una ermita ¿conocéis al que aparece ahí? bueno gracias a él y a Javier que nos cuidan la colegial que es importante que además tiene muchísimas visitas y es uno de los monumentos importantes que tenemos en esta tierra y además con la cantidad de turistas que tiene que van a ver la cosa importante y el perro fiel que tiene ahí también que también custodio por las noches de la colegial bueno lógicamente Alquézar tiene una situación estratégica envidiable y vamos a imaginaros sin colegiata pero una fortaleza en esa zona bueno también aparece la iglesia de San Juan Bautista en Lecina dedicada a San Cucufate que era digamos el monasterio que estuvió más hacia el sur porque a partir de ahí ya estaban los musulmanes bueno ahí también aparece el año en que pues se redificó 99-2000 se restauró y esto también os suena ¿no? la famosa carrasca árbol europeo cuando yo escribí la novela todavía no había llegado a ese nivel pero bueno también ahora cuantas visitas y en fin todo sea poner en valor esta tierra bueno aquí vemos Pedro I será el que definitivamente porque Sancho Ramírez ¿qué hará? sí que avanzará su conquista hacia Monzón pero que completará la conquista sobre todo de Huesca después de la batalla de Alcorada será el rey Pedro I bueno entonces Castillo de Monzón 1089 también es conquistado por Sancho Ramírez con su hijo el infante Pedro I Monte Aragón Monte Aragón lo construye Sancho Ramírez para conquistar Huesca lo único ahí vemos a Sancho Ramírez que hace jurar a sus dos hijos a Pedro y a Alfonso que si no conquista el Huesca lo ganan ellos pero intentando conquistar la ciudad de las 40 torres como se llamaba pues el rey Sancho Ramírez recibe desde un arquero que está dentro de la muralla como veis recibe un disparo y los tres días morirá Sancho Ramírez con lo cual dos años después será Pedro I quien conquiste por la batalla de la Alcoraz la ciudad de Huesca vamos ahora con la leyenda hay dos casas en Alquézar una es casa Sebastri otra casa Estanquero y ahí aparece este escudo entonces en este escudo si miráis en uno de los cuarteles en este aparece encima de la muralla una mano que sostiene una cabeza ese es el origen de la leyenda y ahí nos habla de Alodia la heroína de Buera realmente ya por tradicional en el siglo XVIII y XIX ya aparece esta leyenda pero queda en leyenda es verdad que si este escudo es del siglo XVII es decir la leyenda ya circulaba con lo cual pues dimos ¿qué tiene de historia y qué tiene de leyenda? bueno pues ahí no sabemos pero lo cierto es que el gobernador de Alquézar pues quería que bueno pues tener una esposa cristiana y ordenó que le llevaran a Alodia pero Alodia está enamorada de Rodrigo y ahí viene el plan de decir bueno como la Judit de la Biblia ¿no? que cortó la cabeza a Oloferles pues le dicen tú cuando quiera pasar la primera noche contigo bueno ya venís el sistema que emplea para que él se duerma entonces le cortas la cabeza y justamente sacles con un pañuelo mojado en sangre y lo enseñas por una de las almenas y entonces ya los cristianos rodearemos la fortaleza bueno pues ahí está un poco la historia de Alodia Mosén Cabrón me enseñó este lugar Cuba de la Reina podía tener alguna vinculación pero mirad haciendo el camino en Santiago también en Carrión pues la historia de las 100 doncellas cuando los musulmanes no tenían mujeres y entonces a los cristianos decían como tributo cada año nos daréis tantas doncellas entonces en Carrión realmente claro imaginaos para las doncellas pues rezaron la virgen dicen que a la salida de cuando llegaron los musulmanes vinieron una manada de toros bravos y los musulmanes salieron huyendo y siempre se celebra en Carrión pues esta historia de las 100 doncellas o sea que tiene que ver también eso la doncella que es llevada al castillo por un musulmán ¿qué escenario tiene la novela? pues bueno además de Alquézar y ahí tenemos el retablo de la colegial en aquella época no existía pero bueno lo hemos puesto también aquí aparece por supuesto Buera Lavadero El puente de la Albarda aparece Asqui aparece Columbo aparece Radiquero Adahuesca se menciona también la historia de Santas Munilo y Alodia Alberuela Abiego Vierge Huerta y San Pellegrín personajes históricos que aparecen en la novela son todos estos desde Ramiro I Sánchez Ramírez el conder Mengol al Muqtadir Yusuf al Muzafar que es el rey Taifa de Lérida el Cid bueno personajes históricos aquí tenemos unos cuantos más y ficticios Rodrigo Bebuera Alodia Alodia claro está entre la ficción y la realidad esta mujer fue real bueno ahí está entre la red y la ficción y bueno pues el gobernador Jalaf sí que hubo un gobernador Jalaf pero tampoco tenemos claro que el gobernador que hubo en esa época se llamara así o por lo menos fuera el mismo pues lo hemos puesto en principio como ficticio pero también podían ser reales bueno pues aquí tenéis Biascut el monje de San Cucufate bueno y esta foto que me hicieron ahí en Alkézar pues un poco las fuentes pues publicaciones tradición oral restos arquitectónicos toponimia y justo después de ese trabajo ha salido esta novela como ponía aquí dije también la presentación que se hizo en Alkézar ojalá guste esta novela y yo la he escrito con cariño hacia Alkézar Colungo y pueblos del entorno y espero con ella contribuir a que estas poblaciones sigan despertando interés en Alago en España y en tantos países donde llegan visitantes pues nada esto ha sido un poquito la presentación que no se pudo hacer el pasado año y que por fin y ahora Mosin que cierre el acto lo ha empezado el alcalde pues que diga gracias y bueno si luego quiere alguien algún libro pues aquí están los podemos firmar y bueno es un libro que podéis tener de recuerdo lo que yo es que como le he ido acompañando en todos los pueblos pues había que venir también a Colungo o no bien y ya que ha salido una cueva hay también una de estas leyendas en un libro sobre la Sierra de Guara que no sé como se titulaba pero sobre la Sierra de Guara hay que leyendas y sale de un moro del castillo de Alqueza que debía ser en categoría alta con una doncella de huera que se juntaban pues no sé si sería en esa cueva que has puesto allí de Colungo donde se refugian ¿no? o en una de esas gorgas del río pero eso sale también una leyenda bueno como leyendas hay tantas ¿no? bien yo lo único que he nombrado en todos los pueblos pues que realmente el trabajo ha sido fenomenal ¿no? y que ha dejado en muy buen lugar a todos los personajes que salen en la novena ya que estamos con la Virgen del Pilar los aragoneses eso de gigantes y cabecidos y la nobreza Baturra se refleja en todos los personajes que salen quitado el jefe al Jalab claro tiene que no tiene que ser el malo ¿no? pues le toca a él pero incluso de los moros que están allí que salen ¿no? pues están también con una nobreza natural y y lealtad fabulosa ¿no? por eso no no es muy agradable de leerlo y uno disfruta pues porque como te suenan las cosas de por aquí pues entonces claro muy agradable con lo cual muchas gracias de todo muchas gracias por todo y tener cuidado que como tenéis uno de Colungo dentro del castillo de los moros de Alquezar nos vayáis a convertir moricos ¿eh? un poco cuidado un poco cuidado un poco cuidado un poco cuidado un poco cuidado